¡Uh! ¡Ah! ¡La! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡La! 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 ¡Uh! ¡Ah! Escucho un trueno, se viene la tormenta, cae la lluvia y fuerte sopla el viento, rayos y relámpagos. ¡Ay, ay, qué miedo! No sé si irme, si corro, si me quedo. Veo las luces que me encandilan, escucho ruidos y ya no me gusta. Prefiero estar mirando las estrellas o jugando al sol que no me asusta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo tengo que enfrentar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué miedo! Es una sensación, sé que se va. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo voy a superar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Prefiero hallar la solución! Es solo una ilusión, es mi imaginación. Sé que se va. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va!